¿Qué viene para el mes de junio en cuestiones del clima? Que hemos estado violentados totalmente. La carta del sol va a estar haciendo presencia en todos los sentidos. Empieza otra vez calores intensos, sequías. Moni Vidente lanza impactante predicción. ¿Cuándo llegarán las lluvias a la Ciudad de México y el resto del país? Bienvenidos sean a las predicciones diarias de Moni Vidente. Comenzamos. La ola de calor azota a nuestro país con temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que este miércoles 14 y jueves 15 de junio se registrarán entre 32 y 34 grados centígrados, con ambiente caluroso, cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia, en la Ciudad de México y gran parte de la República Mexicana como parte del tercer episodio de onda de calor en el país, lo que significaría romper el récord al que llegó la capital en 1998. Hace unas semanas, Moni Vidente lanzó su sorprendente predicción sobre la ola de calor que azotaría a la Ciudad de México y gran parte de la República Mexicana. Y hoy en día, se está cumpliendo con altas temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados. La famosa astróloga cubana encendió las alarmas al predecir una tremenda ola de calor. Cuando sacó su carta del sol adelantando, calores intensos, sequías, casi nada de lluvias, continúan las erupciones del volcán Popocatépetl y habrá movimientos y sismos. En junio tendremos la peor tormenta solar de la historia, dañando satélites y tumbará las redes sociales en todos lados. Es una alerta, es máxima alerta a los estados del norte, una ola de calor que va a durar más de 30 días, 40 días sin llover arriba de 45 grados, casi nada de agua. Moni Vidente lanzó una fuerte advertencia a la población para cuidar el agua, ya que las lluvias tardarán en caer en la Ciudad de México y gran parte del territorio mexicano. Hay que tomar completamente medidas drásticas y cuidar el agua. No va a haber de otra más que cuidar la poca de agua que nos queda para hacerla rendir hasta los próximos meses o septiembre que lleguen las lluvias. Debemos empezar a cuidar el agua, el alimento y la naturaleza. De otro modo seremos testigos de la destrucción del planeta en menos de 9 años. Déjame en los comentarios saber qué opinas o sientes respecto a la predicción de Moni Vidente. Pon aquí abajo también la ubicación en la que te encuentras. ¿Eres una persona que está sufriendo el calor en el norte o en el sur del país? O incluso si estás en la Ciudad de México, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es todo por hoy en Predicciones Diarias de Moni Vidente.